Bueno, estamos en el bosque, encantado. Después de haber hecho una excursión a una no laguna. Y estamos haciendo aquí la misa en mitad del bosque. No es escuchar algo, pero vamos a intentarlo. Bueno, yo después de leer las lecturas, tengo por lo menos dos preguntas que haceros a vosotros, si tenéis que responder, que estamos en directo. Hemos dicho en el Salmo, El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico. En misericordia. En clemencia, en misericordia. Muy bien. Sin embargo, la primera lectura ha dicho Del vengativo se vengará el Señor y llevará estrecha cuenta de sus culpas. Pregunta, ¿el Señor es compasivo y misericordioso o es vengativo? Porque en la primera lectura del libro de la Eclesiástica del Antiguo Testamento Dice que es vengativo. A ver, ¿qué me respondéis? Venga. La juguetud está acumulada. La juguetud está acumulada. La juguetud está acumulada. En la entrada es plenente. Es misericordioso. Si no me escucháis, no me escucháis desde el voto. Pero que lo que sí es cierto es que él es misericordioso y quiere que sea muy misericordioso. Entonces lo que en la primera lectura lo que hace es al que no perdona decirle, Si tú no perdonas, pues te pagaré con la misma moneda. Si tú no perdonas, pues no serás perdonado. ¿No? ¿Ahí? Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Entonces el Señor es bueno o no es bueno? El bueno. El bueno es el qué? El bueno es el qué? No. 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 Es interesante. ¿Qué oración rezamos todos los días en la cual venimos a decir eso también? Padre nuestro. ¿En qué momento lo decimos? Vamos a ver. No me he hecho los nombres. Perdona. El Padre nuestro. Sí. Sí, pero me refiero. A ver si hay un momento en el que lo decimos. Perdona nuestras ofensas. Perdona nuestras ofensas. Cuando reza el Padre nuestro, la oración del Padre nuestro está preguntando. ¿Qué se dice? Perdona nuestras ofensas como... Luego hay un incondicionante que no nos damos cuenta, pero dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros. O sea, la oración lo da por sentado. Da por sentado nuestra buena voluntad de perdonar a los demás. Ahora bien, ¿quién tiene alguna experiencia de que le cuesta perdonar? Levanten la mano. Hay esos santos aquí. ¿Quién dice también el santo? Pues normalmente perdonar cuesta bastante. Sobre todo cuando ha habido una injusticia. Y claro, pues uno queda mal parado por esa injusticia. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor cuando nos dice que perdonemos? Que digamos que no nos ha pasado nada. Creo que no nos ha pasado nada, ¿no? Pero tenemos que perdonar y seguir hacia adelante aunque se perdona pero no se olvida. Eso es así. ¿Y qué queréis decir con que no se olvida cuando se perdona? Que yo creo que si te han demostrado que no puedes confiar, por así decirlo, en una persona, por ejemplo, pues tú no vas a confiar en ella, le vas a dar ese voto, pero siempre vas a estar pendiente o alerta. No vas a estar como antes. O sea, que de alguna manera cuando nos hacen daño es justo reconocer como un pecado si creemos que ha sido pecado lo que nos han hecho, lo que nos han ofendido. O no, o tenemos que decir no ha pasado nada. O sea, hay que reconocer como una injusticia lo que es una injusticia y como un pecado lo que es un pecado. Ahora bien, ¿eso depende de nosotros? No, eso es lo hacer otro. ¿Qué depende de nosotros? El perdón. El perdón. El perdón. La respuesta que demos. La respuesta que demos. Y como dijiste el fin de semana pasado, ¿no? El corregir en privado, ¿eh? Eso es, también. El más relacionado, ¿no? Puedes corregir también, efectivamente, como decía la lectura del domingo pasado. Pero nuestra respuesta respecto a una injusticia es, y lo dice el Señor claramente, es decir, si tú llevas, si tú no perdonas, yo llevaré cuentas exactas del mal que tú hagas. Y que en el Padre Nuestro lo decimos a la inversa. Le decimos, Señor, como yo estoy dispuesto a perdonar, perdóname tú a mí. Porque yo estoy dispuesto a perdonar. Pero claro, eso no significa que yo niegue el pecado que me han cometido contra mí, la injuria. Y luego también lo que ha dicho ella, ¿no? Es decir, después de que me han hecho algo, yo perdono. Pero eso tampoco quiere decir que seamos ingenuos, ¿no? Ahora bien, habrá que ver, ¿no? ¿Qué significa ese perdono pero no olvido? Porque para algunos ese perdono pero no olvido quiere decir que yo en verdad no estoy perdonando. O sea, ese no olvido tenemos que ver hasta dónde realmente es una ansia de cierta venganza o es una cautela que no está mal que tengamos, ¿no? Incluso una cautela que puede ser por el bien del otro. Es decir, como yo sé que el otro tiene esta debilidad y me la puede volver a jugar, pues tengo esta cautela. Pero yo le quiero a esa persona, ¿no? Le quiero, aunque me puedo incluso esperar de él, ¿no? Que... Claro, esto, fijaros en el fondo, es reconocer algo que no todo el mundo reconoce, ¿no? Que es lo que dice la parábola de... Que ha puesto Jesús, ¿no? Dos personas, uno debe 10.000 denarios, que es un pastón y el otro 100 talentos, que no es nada de nada, ¿no? ¿Eh? Al revés. Muy bien, era para si estabas despiertos. 10.000 talentos, ¿vale? Que es un pastón y 100 denarios, que no es nada de nada. Entonces, el rey... Es curioso porque el que debe mucho dice al rey, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. ¿Y qué hace el rey? Se lo perdona. Se lo... Se lo perdona... O sea... Le da la oportunidad. Le quita la deuda, en verdad. O sea, le borra la deuda. Que eso es importante. No es que le deje salir de libertad condicional. Es que le perdona la deuda. Sin embargo, el otro da la impresión de que se va con la idea de... No, yo se lo voy a ir restituyendo poco a poco, ¿no? Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. ¿Por qué da la impresión de que el que debe más dinero al final tiene esa idea? Pues porque nada más salir... Curiosamente, después de haberle perdonado la vida y la deuda... A uno que no le debe nada, ¿qué hace? Casi la ahoga... Le mete en la cárcel, ¿no? Entonces, en el fondo dices, vamos a ver, esta persona no es muy lista. Porque si le acaban de quitar toda la deuda y a uno que le debe nada le está apretando el gaznate... Más bien da la impresión de que el que ha sido liberado no ha entendido bien lo que le ha dicho el rey. El rey le ha dicho, te lo perdono todo y ya no hay deuda entre tú y yo, porque yo la asumo la deuda. Mientras que el otro se queda un poco con la impresión de que no, yo voy a ir restituyendo la deuda y por eso necesito todo dinero posible. Y entonces al primero que trinca le dice, tú me das lo que me debes. Pues hay una especie como de confusión en esa persona. Mirad esto en el fondo lo que nos pasa a nosotros. Nosotros, los cristianos por lo menos, tenemos la idea o debemos tener la idea de que nosotros Dios nos ha salvado. ¿Habéis escuchado aquella expresión de que Dios te ha salvado en la cruz? Ha muerto por ti. Claro, que eso podríamos preguntar qué significa, ¿no? Porque muchos de nosotros en el fondo... No hemos oído esa expresión, pero tampoco nos dice nada. Hombre, es largo de explicar, pero por otra parte es muy sencillo. Si Cristo no hubiese muerto en la cruz, nosotros a día de hoy no viviríamos la plenitud con la que vivimos siendo cristianos. Porque tú puedes pensar que me importa a mí un señor que ha muerto hace dos mil años en un país que ni conozco ni estado, y que yo no tengo nada que ver ni yo le he pedido que muera por mí. Bueno, pues porque si tú eres cristiano, bebes de los sacramentos, rezas, estás dentro de la iglesia, tienes una serie de beneficios que tú has conseguido porque esa persona ha muerto por ti. Entonces, en la medida en que nosotros nos beneficiamos de todo lo que Dios nos da, vivimos en paz, en alegría, con el amor de Dios. Tenemos la idea de que al morir nos vamos a encontrar con un ser que nos quiere, que nos ama. Tenemos un padre que en los momentos malos sabemos que cuida de nosotros aunque no entendamos qué está pasando con nosotros. Toda esa serie de beneficios los recibimos. Y nosotros hemos hecho algo por ello. Me he ido a misa el domingo. Me he ido a misa a recibir, no a dar. A veces tenemos la idea de que venimos a misa a recibir. Perdón, a dar. No, venimos aquí a recibir. Con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Que un cristiano al final es una persona que tiene la conciencia de que le han salvado la vida. Es como el primer hombre, ¿no? Que tenía una gran deuda y de repente se la han quitado. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que si tú malinterpretas el cristianismo, ¿qué dices? No, no. Yo voy a misa todos los días, todos los días. Yo soy muy buen cristiano. Yo intento ser virtuoso. Yo doy limosna y hago oración por la mañana, por la tarde y por la noche. Entonces da la impresión de que yo estoy intentando pagarle a Dios. Y entonces miro por encima del hombro al otro, ¿no? Y caigo en el orgullo y en la soberbia. Hombre, eso no quiere decir que no tengamos que intentar ser buenos. O lógicamente vamos a ser buenos. Pero la parábola en el fondo lo que está diciendo es, mira, tú tienes una deuda con Dios que es impagable. Es de miles de millones. Y tú no puedes pagársela. Lo único que puedes hacer es aceptar que alguien ha pagado por ti. Caer en la cuenta de que tú, desde que te has hecho cristiano, eres un mendigo. Estás todo el rato delante de Dios mendigando. Lo que pasa es que estás mendigando amor, paz, alegría. O sea, no estás mendigando una tontería, sino que estás mendigando tu felicidad en el fondo. Mientras que hay otros, por supuesto, que no quieren saber nada de nada y que no deben nada a nadie, ¿no? Esos son los que quieren ir al margen de la iglesia completamente. Pero hay otros que malinterpretan el mensaje de Jesús, ¿no? Y al final están dentro de la iglesia, pero con una conciencia de, no, hombre, yo estoy aquí, pero menos mal que el Señor me ha elegido a mí. Porque yo sí que lo merezco. Este no, pero yo sí. Yo sí que lo merezco, ¿no? Pues fíjate yo los dones que tengo, fíjate yo lo bueno que soy, no los demás, pero yo sí. Y por eso a los demás los tratamos como los tratamos. Por eso en el fondo esta parábola no solamente habla del perdón, sino que en el fondo está hablando de que nosotros tenemos que considerarnos como salvados, ¿no? O sea, como que le debemos la vida a Dios, como que somos mendigos a perpetuidad, ¿no? A mí esa expresión me gusta mucho, mendigos a perpetuidad. Siempre le debemos algo a Dios. Lo que pasa es que Él no nos pide a cambio nada, todo lo contrario. Todo lo que nosotros le damos a Él, se lo damos no por pagar una deuda, sino porque nos viene bien a nosotros. ¿Por qué venimos a misa los domingos? Pues porque me alimento de la palabra de Dios y me alimento del cuerpo y de la sangre de Cristo que me fortalece. ¿Por qué me voy a hacer una peregrinación o hago algo de penitencia? Pues porque me viene bien, ¿no? Es decir, ser capaz de dominar mi cuerpo, de ofrecerle algo al Señor, de no apegarme a los bienes, ¿no? Ser capaz de dar una limosna a un pobre, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué me junto con otros hermanos y comparto con ellos? Porque me viene muy bien darme cuenta de que no soy el mejor, de que hay hermanos a mi lado que son mejores que yo, No, como dice San Pablo, cerraros vuestra asamblea, ¿no? Sentiros los más inferiores de la asamblea. Al final todo lo que hacemos en la iglesia no es para pagar deudas, ni por compromiso, ni por cumplimiento. Señor, porque somos ese que debíamos mucho, que se nos ha perdonado todo, que vivimos con conciencia de agradecido. Gracias, Señor. Y cuando viene un hermano que nos debía algo, le decimos, hombre, no, ¿qué me vas a pagar a mí? Si a mí me lo han perdonado todo, y no tengo que, y no debo nada. Y gratis. Esa es la verdadera conciencia del cristiano. Y por eso, para perdonar de verdad, es bueno tener esa conciencia. Si no al final podemos perdonar, pero de una manera incluso un poco como obligada, ¿no? Como diciendo, es que si no perdono, me van a meter en la cárcel. Pues sí, ¿eh? Sí, sí. Eso es verdad. No digo yo que no. Pero, hombre, pues lo dice al final, ¿eh? O sea, que es que hay veces que hay que leer bien el evangelio. Dice en la parábola, El Señor indignado lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Y dice Jesús, lo mismo hará con vosotros vuestro Padre del Cielo, si no perdonáis de corazón a vuestros hermanos. Luego, Dios corrige, y a veces nos mete en la cárcel, que significa dejarnos con nuestros propios odios, rencores y venganzas cuando no queremos perdonar. Y eso sí que es una cárcel y un sufrimiento. Ahora bien, cuando estamos dispuestos a perdonar a los hermanos, Él nos da la capacidad de perdonar. Y nos lo da gratuitamente. Y nosotros lo hacemos porque sabemos que nos viene bien. Porque nos hace bien a nosotros, no porque debamos algo al Señor. Somos incapaces de pagarle al Señor todo lo que nos ha dado. Por tanto, conclusiones de las lecturas de hoy, a mi modo de ver. Conciencia de mendigos delante del Señor. Conciencia de mendigos. Es decir, se lo debo todo a Dios. Porque Él me ha perdonado todo. Segundo, hago así y tengo su amor. Hago así y tengo su perdón. Hago así y tengo la paz que me da saber que soy hijo amado de Dios y que la providencia cuida de mi vida. Aunque tenga lo que tenga. Podemos tener o podemos sufrir muchos malos. Y segundo, con el hermano. Esa conciencia de gratuidad. A mi se me ha perdonado todo. Pues yo gratuitamente perdono. No haciendo un esfuerzo. No por un normativismo, una moral impuesta. Sino porque me sale solo. Ahora bien, de primera vez no sale solo. Hay que trabajarlo. Es decir, si yo no soy capaz de perdonar, tengo que trabajar más la conciencia de mendigo delante del Señor. La conciencia de gratuidad delante del hermano. Luego, cuando veamos que hay una persona que me cuesta tragarla. Que me cuesta perdonar. O que se perdona, pero no olvido. En el fondo es, no quiero perdonar. Pues entonces hay que ponerlo delante del Señor. Y decir, Señor, recuérdame que Tú me lo has perdonado todo. ¿Cómo voy a andar yo teniéndole a este en cuenta algo? Habrá que rezar, rezar delante del Señor. Para que nos conceda ese perdón que Él es capaz de dar. Ahí están muy callados. No, yo eso lo único es que con respecto a eso me dice perdón. O sea, el tema del no guardar el rencor. No, el no olvido no guardar rencor, ¿no? Yo ahí sí que siento que lo que yo he experimentado es que Tú dices, bueno, a lo mejor no me quiero afectar a esa persona porque ya me ha hecho mucho daño. No debe ser ningún mal. No quiero que le pase nada. Incluso el reto por esa persona, pero la quiero que ponga en mi vida. Eso no debe estar mal, ¿no? Entiendo bien. No está mal si... Es decir, lo importante es darse cuenta de que lo hacemos con amor por esa persona y por el bien de los dos, claro. Es decir, pero en el fondo tú estás buscando el bien de Él. Y como sabes que esa persona es así, pues efectivamente alguna persona va a decir mira, no me voy a juntar a esa persona porque sé que si me junto tengo un problema, ¿no? Pero, hombre, todo lo que esté por nuestra parte que podamos mejorar, hagámoslo. Si es la otra persona la que es incapaz, bueno, pues efectivamente, ¿no? Pero sin rencor, sin odio. Todo lo contrario, ¿no? Con amor, restando por esa persona, buscando el bien de esa persona, por encima del bien nuestro incluso. Eso, pues... Yo sí he cambiado la actitud, antes decía... Quien me busca y me encuentra, pero si te van buscando... Y ahora digo, mira, no me busque porque me la van a encontrar. Lo digo que eso, si doy marcha atrás, digo, si puedo... Que ahí no estoy buscando yendo a otra persona, simplemente protección sobre mí. Es decir, que a mí no me vuelva... Si veo que cuando me haces para ti, parece que se pasa algo, lo dejo insisto. Que no quiero tampoco. Yo realmente no estoy dejando sincero. Si no estoy protegiendo nunca, no vuelva a tratar alguna cosa. No, por eso la frase de perdono pero no olvido... Hay que tener cuidado, porque se puede malinterpretar. O sea, perdono pero no olvido, hoy en día yo creo que se interpreta como... Eh... Mira, más bien como al revés. Más bien como que quiero olvidarlo porque no te perdono. Quiero olvidarlo porque no te perdono. Y no es cristiano, solo es cristiano. Uno puede y debe perdonar a una persona. No olvida en el sentido de que tiene cabeza encima de los hombros y dice, hombre, esta persona es así, me la puede volver a hacer. Entonces, bueno, pues tengo cautela, pero lo que lo acabo de decir incluso, hasta el punto de que, bueno, pues a mí sé que me puede volver a herir. Y yo como tengo el amor de Dios y sé que Dios me ama y me quiere, pues puedo incluso exponerme a que me deje mal otra vez. Porque no me importa y porque a lo mejor eso da pie para que esa persona, pues yo pueda entrarle, hablar con él, estar, no sé, más cercano. No sé, hay que ver cada cosa en concreto, ¿no? Pero uno tiene que mirar muy bien su corazón y ver qué sentimientos hay, ¿no? Y qué es lo que mueve una cautela, ¿no? O un no olvido de esos, ¿no? Yo tendría una pregunta en el sentido de cuántas veces hay que intentar, o sea, lo de 70 veces 7, ¿no? Porque a mí me pasa que yo muchas veces digo, bueno, esta persona se merece otra oportunidad y vamos a intentar darle, o sea, voy a intentar darle una oportunidad como si no hubiera pasado nada. Voy a intentar olvidarlo todo y empezar de ser otra vez como si no hubiera pasado nada. Pero eso cuántas veces, claro, eso llega un momento que tú ves que no funciona, porque a lo mejor no está, no es posible porque son, no sé, hay como una incompatibilidad o no sé, o no cambiamos, o... Entonces, ahí es... Cuando llega el momento en que te tienes que dar cuenta de decir, bueno, pues ya, ya está. Ya... Te perdono, pero ya me alejo de... Me alejo de ti porque me vas a hacer daño, porque no... Te devuelvo la pregunta. Eso. O sea, cuántas veces tiene el confesor que aceptar un pecado reiterado que tú intentas cambiar y que no puedes cambiarlo y que tú repetitivamente te vas confesando en cada confesión de ese pecado. Claro, pero... Ah, sí, pero... Bueno, aquí podríamos entrar en un debate, porque no es lo mismo el confesor al que tú le llegas y le sueltas, le cuentas sus pecados y ya está, pero tú tienes que convivir con esa persona con la que estás teniendo ese conflicto, ¿no? También es que convive contigo. No. ¿No? Ah, bueno, claro. Quiero decir que... Eso. Es decir, la medida es la misma medida que Dios tiene con nosotros. Es decir, esa es la medida. Dios nos pone algún... Es decir, algún tope, algún límite a la hora de perdonarnos, ¿no? Siempre que haya buena discusión por nuestra parte, podemos confesarnos infinitas veces. Siempre que haya dolor de los pecados, propósito de la enmienda. Y diréis, bueno, es que no hay verdadera propósito de la enmienda si caes continuamente. Pues sí, sí hay propósito de la enmienda, pero somos débiles, somos pecadores, somos mucho más débiles de lo que creemos psicológicamente y podemos caer como una escopeta de feria, ¿no? Y Dios nos perdona, sí, siempre, sin límites. ¿Un poco ingenuamente? Pues sí, la verdad es que hay que reconocer que Dios, a veces, da la impresión de que es un poco ingenuo con nosotros. Porque, como le decía San Felipe Neri, tenía una enfermedad y le dijo, Señor, no me cures, porque si me curas, te la voy a volver a jugar, ¿no? Mejor llévame contigo. O sea, esa conciencia tenían los santos, que eran pecadores en serie, como nosotros. No eran almas benditas. No, no, eran pecadores, pero tenían la conciencia de que Dios les amaba y les perdonaba siempre. Entonces, cuando eso se instala en nuestra conciencia, porque nos confesamos, claro, pues si no nos confesamos, no tenemos esa conciencia. Pero cuando tú vas una letra cerrada al confesionario y siempre te perdona el Señor, pues al final se te queda la experiencia de que tú tienes que intentar, intentar en la medida de lo posible, pues perdonar siempre a la otra persona y darle siempre otra oportunidad. Siempre y cuando, bueno, pues efectivamente, pues no haya un aprovechamiento, una maldad, un mal que se siga de esa aparente ingenuidad, ¿no? Porque algunos dirían, bueno, esa es la moral de esclavos que decía Nietzsche. Bueno, la moral de Nietzsche fue, creo, la Segunda Guerra Mundial. Luego no sé qué es mejor. Si la moral de esclavos del cristianismo o la moral de Nietzsche, que acaba una guerra. Luego, con cabeza, uno tiene que ver en una situación así, hasta qué punto es que esto no nos da la gana, porque no queremos, o es que amar como Dios ama, pues da un riñón, ¿no? Entonces, por eso, me parece que es importante ver en el corazón que nos mueve a rechazar una persona, rechazarle el perdón o decir eso de, bueno, cautelas, ¿no? Cautelas. No es fácil, pero habrá situaciones de personas con las cuales tendremos que estar continuamente perdonándolas, sabiendo que seguramente no cambien nunca. Igual que el Señor con nosotros sabe que hay cosas que quizás tampoco cambien nunca y nos moriremos confesándonos de lo mismo. Pero es que ese amor de Dios para con nosotros nos hace mucho bien. Igual que el amor que yo puedo tener hacia una persona así también le puede hacer bien, porque al final todos necesitamos ser amados. Y por eso Teresa de Calcuta es capaz de irse a un sitio donde nadie va y estar amando a los que nadie ama a cambio de nada. Ese amor solo es cristiano. Humanamente hablando, llega un límite donde tú dices, mira, a partir de aquí no tiene sentido, no tiene lógica, no tiene ni siquiera compensación, porque muchas veces lo hacen con gente que ni se van a convertir y hacer cristianos, pero lo hacen por puro amor, por puro amor. ¿Qué es difícil? Claro, claro. Por eso la cruz es el mayor símbolo del amor, porque al final es lo ilógico que llega hasta lo ilógico, es decir, que muera Dios en una cruz por nosotros. Y además diciendo desde la cruz, perdónales porque no saben lo que hacen. Sí que sabíamos lo que hacíamos, sí que sabemos lo que hacemos. O sea, que eso ya es el colmo de los colmos. O sea, es el anti perdono pero no olvido, ¿no? Jesús dice, perdónales, no, pero no olvido, no. Pero perdónales porque no saben lo que hacen. Es justo lo contrario, el perdono pero no olvido. Es excusar cuando sabía muy bien que estaban haciéndolo adrede, conscientemente y con maldad. Luego es difícil. Por eso hay que pedir al Señor cuando en situaciones así, como la que dice Cristina, nos cuesta amar de verdad. En una situación de estas que puede ser un martirio, hay que pedir al Señor, hombre, hay que tener la cabeza encima de los hombros para no acabar nuestros rotos, por supuesto. Por eso en esas situaciones hay que rezar más. Hay que ir más a la Eucaristía que nos da fuerza para aguantar esas situaciones. Pero hay que rezar más, claro. Nos expone más a nuestra debilidad. O sea, para ser capaz de perdonar una deuda mayor a un hermano, ¿no? Yo tengo que tener una conciencia mayor de lo que el Rey me ha perdonado a mí. Porque me cuesta más perdonar una cantidad más grande si yo no me doy cuenta de que a mí también se me ha perdonado una cantidad mucho mayor. ¿Entiendes? Por eso siempre, en el fondo, cuando nos va mal con un hermano, es porque nos va mal con Dios. Para un cristiano, claro. O sea, si no eres cristiano, pues efectivamente. Por la ley del ojo por ojo y diente por diente. No hay otra cosa. O la de la solidaridad. Bueno, pues yo soy bueno con los que son buenos conmigo. Ya está. Pero nada más. Mientras que un cristiano, efectivamente, ¿por qué puede amar al que no le ama? Pues porque tiene otra fuente del amor, que es la de Dios. Y eso nos obliga, cuando tenemos una cruz de esas, a acercarnos más a Dios y a sacarle más amor porque lo necesitamos. Muy bien. Pues nada. Porque el Señor nos conceda la gracia, ¿no? De tener... Estaría bien que luego cogiésemos una lista y dijésemos a ver. Personas con las cuales yo no perdono. Personas a las cuales le he perdonado pero no he olvidado. O más bien, he olvidado porque no les quiero perdonar. Y intentemos, uno por uno, ir trabajando poco a poco. A lo mejor empiezo simplemente rezando por esas personas. Porque no las puedo ni ver. Pues rezo por ellas, rezo por ellas. Luego, a lo mejor, puedo o debo, que también habrá que ver, llamarles. O mandarles un WhatsApp. Luego, a lo mejor, puedo incluso quedar con ellas. Luego incluso, y a veces ha pasado, ¿eh? De personas que han llegado a hablar, ¿no? Con esas personas que no podían ni ver desde hace años. Y le han llegado a... No a pedir perdón. Pero a restablecer el trato con él. Sin hablar de lo que había pasado. Eso es impresionante. Cuando eso pasa, uno se da cuenta de que... De que esto es sobrenatural. De que uno por nosotros, por sí mismo, no lo hubiese hecho. Pero por Dios. Entonces, haces una pequeña listilla de esas personas. Y seguro que experimentáis, ¿no? La gracia del perdón cuando enseñarán sus manos.